La cantidad importante de observadores internacionales, que viene gente de la Unión de Organismos Electorales, que viene gente de la OEA, que viene gente de diferentes órganos que tienen que ver con la observación electoral y han venido para observar lo que ocurre aquí en República Dominicana en los días previos a la celebración de las elecciones del domingo y durante el desarrollo de las elecciones del domingo. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia aquí en el estudio de Marcos Baños, quien es consejero del Instituto Nacional Electoral de México, a quien damos los buenos días. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Cuéntenos qué ha visto, qué le ha tocado vivir aquí en esta experiencia de este proceso particular para República Dominicana porque en virtud de una reforma a la constitución de la República Dominicana es que se ha establecido lo de la separación de las elecciones presidenciales y congresuales de las municipales que suena el próximo domingo. ¿Qué le ha parecido el proceso a usted hasta ahora? Bueno, primero debo decirle que estamos un grupo de 16 países de la UNIORE, que es la Unión Internacional de Organismos Electorales. Venimos dos grupos de funcionarios electorales quienes cumplimos funciones de consejeros o magistrados en estos 16 países, pero también vienen funcionarios de áreas ejecutivas que son expertos básicamente en los temas de carácter informático para revisar cómo será la experiencia del voto automatizado ya en elecciones constitucionales como las que ustedes tendrán el próximo domingo. Hemos tenido la oportunidad de estar en algunas reuniones previas de trabajo. Tuvimos una misión de avanzada hace unos 25 días aproximadamente y pudimos revisar junto con la Junta Central Electoral y conversar con diversas instancias de la sociedad dominicana, organizaciones sociales, por ejemplo, participación ciudadana, con algunos analistas de aquí mismo, con representaciones de los partidos políticos en la República Dominicana. Y hemos visto cómo la Junta Central Electoral y el Tribunal han tenido que ir tomando un conjunto de decisiones para poder implementar un marco normativo nuevo que en algunos tramos de los contenidos de estas legislaciones ha llevado a la necesidad que incluso el tribunal implemente algunos criterios para poder interpretar de la mejor manera posible estas actividades. Yo le debo decir por la experiencia que tenemos en México y en otros países de América Latina, que la experiencia del voto automatizado que se va a tener ahora en República Dominicana es crucial para muchas cuestiones. Ustedes tienen un sistema complicado para la presentación de los nombres de los candidatos, pero en otras latitudes también la cantidad de los escrutinios y cómputos que se tienen que hacer en los colegios electorales es densa y hace que los funcionarios permanezcan muchas horas en los colegios electorales, en otros lugares son mesas de votación, pero creo que ahora esta posibilidad de que se reciban los votos a través de este sistema de computadoras que estará en los colegios electorales en el 68%, si no me estoy equivocando, de los colegios electorales y se pueda probar cómo funciona esa recepción electrónica de la votación y luego una contabilidad que se pueda hacer más o menos rápida para poder tener precisión de los resultados. Me parece que es una experiencia que va a abrir una brecha importante en América Latina para muchas cuestiones. Debo decirle que nosotros en México, teniendo un sistema electoral acreditado en muchos sentidos, estamos apenas iniciando una experiencia de traslado del voto manual hacia el voto electrónico, así que para nosotros será de fundamental importancia. Evidentemente en todos los países existen las disputas políticas propias, las tensiones políticas propias que se tienen con los actores que están en las contiendas electorales, la política es intensa prácticamente en todas las latitudes, pero me parece que las autoridades electorales, la Junta Central y el Tribunal por su parte, han ido paulatinamente cimentando para que esta jornada electoral del próximo domingo se dé manera exitosa. No es menor el ejercicio que van a realizar, estamos hablando de poco más de 4.160 aproximadamente centros de votación, pero eso implica poco más de 16.000 colegios electorales que tendrán ustedes abiertos para que los dominicanos puedan acudir a ejercer su derecho de voto. A mí en lo particular que le digo, he tenido oportunidad de estar ya en otras ocasiones acá, me parece que el trabajo técnico de la Junta Central y el trabajo que en el área jurisdiccional viene realizando el tribunal es un esfuerzo comprometido para que la jornada electoral salga de la mejor manera. ¿Ya le han asignado algún área específica geográfica donde va a operar? Todavía no nos hemos distribuido, entre el día de hoy y mañana afinaremos las rutas de visita que tendremos a diversos colegios electorales, entonces trabajaremos hoy justamente en esa parte, tenemos en un rato más hacia las 9 y media de la mañana una primera reunión con los integrantes de la Junta Central Electoral y del tribunal y posteriormente haremos ya la distribución de todos quienes asistimos en esta misión de observación internacional. ¿Cómo usted ve el clima electoral que vive hoy día la República Dominicana? Desde el punto de vista de las garantías y el ambiente en general, usted como visitante, como observador, ¿qué sensación, qué reporte tiene? Mire, anoche tuve la fortuna de platicar con el embajador de México y aquí en República Dominicana, tuvo la gentileza de comentarme también su percepción de las cosas. Yo lo que alcanzo a ver que hay una disputa política intensa como son las contiendas electorales, pero veo que está en el marco de la ley, que está en el marco institucional y esa parte es de fundamental importancia. Mientras no existan situaciones que alteren el orden establecido y que rebasen la capacidad de las instituciones, me parece que la contienda puede transitar. De manera particular quiero tomar su referencia a lo siguiente. De repente también aquí hay una serie de organizaciones de oposición que tienen una aprehensión en extremos de que le van a hacer fraude. Entonces, los que estamos aquí, a veces no lo vemos, lo vemos. Ustedes que vienen en calidad, la mayoría de los observadores están señalando de que es un proceso diáfano, que, me perdón, equipos, y que hay un sistema diáfano. Esto, me gustaría su opinión al respecto, porque las quejas inclusive se las han presentado a ustedes. Sí. Y es un contraste. Lo que nosotros hemos observado, le digo, por la experiencia que tenemos en otros países, es que las autoridades electorales están trabajando de manera transparente, que están los equipos ahí, que han sido sometidos incluso a algunas auditorías de carácter forense, esto es muy importante, sí hay una situación donde algunos actores han pedido que se puedan realizar otro tipo de auditorías a los equipos, pero lo que las empresas en algún momento nos han dicho a nosotros es que los equipos funcionaron de manera adecuada. Nosotros no advertimos que exista una situación que pudiera poner en peligro el desahogo de la jornada electoral, y eso creo que para efectos... Me insatisface su respuesta. ...de la República Dominicana, es correcto. Entonces, usted señalaba hace un momento que en México apenas comienzan con la experiencia de automatizar o introducir tecnología al tema de la votación. Usted como consejero, sin conocer necesariamente al detalle el sistema electoral mexicano, o qué tan centralizado está su gestión, algún tipo de involucramiento tiene el Consejo Electoral Mexicano, del cual usted forma parte, en ese proceso de implementación. Cuando ustedes están en ese proceso, las variables de seguridad que ustedes están observando que necesitan implementar en México, ¿se observan en el sistema nuestro? Sí, sin duda, porque aquí el punto central es que los equipos que van a recibir el voto automatizado cumplan con algunos estándares. Uno, que evidentemente permitan la identificación plena, fehaciente de la persona, eso creo que ocurre sin mayores complicaciones. Dos, que exista una forma fácil, sencilla, de poder identificar los candidatos por los que va a votar la persona, eso también ocurre con los equipos, pero una vez que esto ha ocurrido, que no exista una posibilidad de identificar a plenitud a una persona que ha ejercido su derecho y saber por quién ha ejercido ese derecho de voto. Eso, en términos informáticos que le llaman la trazabilidad del voto, no es posible determinar por quién votó una persona, y entonces se respeta la secrecía del voto. Cuando esa parte está ahí, nosotros en el caso nuestro de la experiencia que le estoy narrando ahora, estamos empezando con ese tipo de actividades, pero por supuesto que ese es uno de los temas fundamentales en cualquier sistema electoral que esté pensando en la utilización o que ya utilice medios electrónicos, las experiencias de Brasil, por ejemplo, que están muy acreditadas en la vía de los hechos, Venezuela y otros países que usan el voto. Un elemento en el cual México también ha avanzado mucho, sobre todo en los últimos procesos, los últimos años, las últimas décadas, es en la persecución de los delitos electorales. Aquí apenas comenzamos a caminar en esa dirección, cómo usted ha observado lo que hasta ahora se ha estado haciendo, porque buena parte de la denuncia, la denuncia de un sector político va en dos direcciones, una parte el voto, ya usted ha respondido su confianza en él, y otra parte se habla del uso de recursos del Estado, de coerción, de intimidación o de compra incluso de voluntades. En ese elemento, ¿cómo ustedes han visto? ¿Qué está usted viendo, en su caso particular, de lo que está ocurriendo en República Dominicana y hasta qué punto estamos en capacidad de perseguir, de prevenir y de perseguir posibles delitos electorales? Bueno, ustedes tienen un proceso en el cual han avanzado ya en el diseño legal, ya está en el marco normativo de República Dominicana la creación de una fiscalía que se va a especializar en los temas de delitos electorales, pero aún no se ha implementado, esa parte es un señalamiento que es generalizado, pero entiendo que las autoridades montarán operativos especiales a través de las instancias persecutoras del delito acá, que pudieran atender estas cuestiones. Es un tema que habrá que revisar con detalle en ocasiones posteriores, que le corresponde, insisto, a los actores políticos, a las autoridades competentes, pues montar ya en definitiva. Para nosotros la Fiscalía en México ha sido un punto importante que nos ayuda ya sistemática, institucionalmente, a combatir las prácticas indebidas en el ejercicio de las elecciones. Pero ustedes han avanzado ya en la primera parte, que es fundamental, la del marco normativo. Vamos a ver qué ocurre más adelante con esto. Ustedes van a estar en todo el territorio dominicano, en todos los municipios, porque es de elección de los municipios, los alcaldes, directores de distritos municipales, ¿estarán presentes en todas partes? Hay rutas que vamos a desplegar, vamos a cubrir una parte importante de los municipios, y habrá que ver también una combinación de otra misión de observación, que es de la Organización de los Estados Americanos, donde también viene otro grupo de observación electoral. Pero de entrada le digo que sí hay un despliegue que se va a hacer hacia varios puntos de República Dominicana, que nos permita tener una visión más o menos completa de lo que va a hacer la elección. El informe de unidores es un informe, ustedes van a rendir su informe sobre el proceso dominicano, una vez concluido el proceso de votación, ¿o ustedes confrontan ese informe con la Organización de Estados Americanos? ¿Cómo opera? Nosotros, como Unión de Organismos Internacionales, que tenemos vinculación, por supuesto, al Instituto Interamericano de los Derechos Humanos, y particularmente a CAPEL, nos juntamos, armamos nuestro informe, y de conformidad con los esquemas de cooperación que tenemos con la Junta Central Electoral, le entregaremos a los magistrados de la Junta Central Electoral ese documento para que sea revisado y en su momento socializado bajo los mecanismos que la Junta considera. No lo divulga previo a la entrega a la Junta Central Electoral Unidores, sino que lo entrega a la Junta para que sea la Junta que lo dé a conocer. Es correcto, estos son los mecanismos que se usan prácticamente en todos los países donde se hace este tipo de observaciones. Nosotros entregaremos el informe a los magistrados de la Junta Central Electoral, y ellos serán quienes se responsabilicen de hacer en su momento la difusión del informe correspondiente. ¿Hay casos donde la Junta en algún país se reserva la publicación de ese informe? Bueno, de las experiencias que yo tengo en lo particular, no hay reservas en ese tipo de documentos, deben ser de carácter público, porque además son observaciones, reflexiones que se plantean a la forma de la implementación, a la relación que se tiene con los medios, a la relación con los ciudadanos, a los esquemas de la capacitación, a la logística electoral, a en general el tratamiento con los actores políticos. Entonces, esa parte nosotros la entregaremos a la Junta Central, y la Junta se encargará de darle la difusión que corresponde. Señalaba usted que ha estado en otras oportunidades, en otros procesos en República Dominicana, ¿correcto? Estuve en las primarias, que fueron las internas propiamente de los partidos políticos, y hace unos días en una misión de avanzada aquí mismo en República Dominicana. ¿Pero no había participado en elecciones más generales? No, es la primera vez que tengo la fortuna de estar en este hermoso país, pero para efectos de una elección ya constitucional, pero en las primarias tuve la oportunidad de ver más o menos cómo es la dinámica de ustedes. ¿Y cómo valora lo que está habiendo en República Dominicana en comparación con la región? Imagino que ha estado en otros países también, ha sido parte de otros procesos. Si el voto automatizado logra convertirse en un mecanismo ordinario de recepción y contabilidad de los votos en los colegios electorales, será un esquema de punta de lanza junto con Brasil en América. Por eso, en lo particular, tengo especial interés en ver cómo funciona, porque nosotros en México tenemos un sistema distinto. No tenemos los colegios electorales como los tienen ustedes acá. No tenemos los centros de votación como están aquí en República Dominicana. Nosotros en México tenemos dispersas las casillas a lo largo de dos millones de kilómetros cuadrados. Entonces, para nosotros es de fundamental importancia movernos hacia el voto electrónico. ¿Y cómo que no tienen los colegios electorales? En México, lo que ustedes tienen acá como colegio electoral es una mesa receptora de votación o una mesa directiva de casillas, así se llama allá. Pero los centros de votación, es decir, las instalaciones generalmente académicas donde se ponen muchos colegios electorales, en México no hay. Nosotros tenemos que colocar las mesas receptoras de la votación dispersas en toda la República en puntos equidistantes a los domicilios de los electores. Dividimos todo el país en pequeñas secciones y ahí colocamos las casillas. Es diferente. ¿Alguna zona? Para ustedes, si sería todavía más valioso, entonces, un sistema de voto automatizado, porque la logística de instalar, de llevar la información es más compleja todavía. Vea usted un detalle. Ustedes aquí tienen un universo potencial máximo de 600 electores por cada colegio. En México son 750 como máximo. Y instalamos en la última elección, la de 2018, un universo de 157 mil casillas en todo el país. Entonces, las tenemos en todo. Imagínense la logística que tenemos aquí. Y son casillas para recibir elecciones locales y federales. Entonces, el proceso de contabilidad de los votos es muy denso. Con características distintas a lo que tienen ustedes acá, pero de cualquier manera es logísticamente muy complicado. Por eso es muy importante el ejercicio que se está haciendo acá. Y evidentemente ocurre como en los deportes, en el béisbol, en el fútbol, sobre todo en el fútbol, donde los árbitros están ahí bajo la atención de los jugadores, reciben ahí la reclamación, las propuestas, etc. Pero creo que hay que ir pulsando, hay que ir buscando la manera de tener... En México se quejan tanto como aquí. Se quejan. Porque el diablo aquí se quejan. Cuando está el juego, se quejan siempre del árbitro. Todo el mundo se queja del árbitro. Pero el árbitro tiene la responsabilidad de sacar las tarjetas. A veces me pregunto si aquí se gana con voto o con denuncia. Aquí las elecciones se ganan con votos. Con votos. Y todos los órganos electorales de cualquier parte del mundo están obligados a recibir los votos, a contar los votos como los depositó el elector y a dar a conocer con transparencia los resultados electorales. Hay un presagio de muchos. Aquí hay un dicho que dice que el que va a perder lo que hace es denunciar que le van a hacer fraude. Bueno, pues esas estrategias políticas tienen que ser contrarrestadas con elementos, con mecanismos que demuestren la capacidad de las instituciones electorales para actuar con absoluta imparcialidad en la contabilidad de los votos. Eso es el trabajo central que tienen que hacer las autoridades. Pero mire, ese es el tema que usted está muy bien ponderando. Se usó el 6 de octubre. Después de eso han venido españoles, perdón, americanos. Nada más faltan venir los rusos para decir que está bien. Ahora vienen ustedes. Pero todavía tienen dudas. Nosotros no tenemos dudas en lo que yo pude ver. No ni ustedes, ni los americanos, ni los españoles, ni... Lo han ponderado. Es que mire, ocurre, le reitero la experiencia de México. Nosotros tenemos un sistema electoral muy sólido, reconocido. Pero evidentemente los actores políticos hacen señalamientos al funcionamiento del sistema electoral. Creo que lo más importante es que los ciudadanos dominicanos conozcan muy bien el sistema que van a tener ustedes. Lo que significa en términos de avance, no solo para la República Dominicana, sino como un punto de referencia hacia otras latitudes de la propia América Latina. Y que se tenga confianza, se vaya construyendo esa confianza en la autoridad electoral. No se trata de un cheque en blanco. La autoridad está obligada a demostrar cómo hace el trabajo y que lo hace bien. Para su información, que como usted no estaba, recientemente hubo una encuesta, o varias encuestas, y una encuesta de prestigio preguntó a la ciudadanía de evaluación y el organismo electoral sacó buena nota, buen desempeño. Más de 68%. De que el ciudadano cree y está confiado. Por eso es que me refiero a actores políticos que ha tomado previo. Ayer se reunieron con un grupo de ustedes y es preocupación. Pero vea usted, 68% de aceptación no es nada desdeñable. Un porcentaje que, en mi opinión, es altísimo de creibilidad. Hay un elemento que se llama prestigio y consenso. Usted sabrá que tenemos juntas electorales municipales, que no es solo la junta central electoral. En cada uno de esos municipios, esas personas son personas que tienen una experiencia. Se han administrado diferentes procesos electorales y los han ido a buscar a sus casas porque tienen las calidades morales y capacidad profesional. Tienen funciones de administración de las elecciones, organizarlas, pero también como tribunales, la parte contenciosa. ¿Eso fortalece más? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que ese es un punto clave. En la medida que exista personal capacitado, que esté desplegado a lo largo y ancho del país, eso es un plus a favor de que se implementará adecuadamente esta experiencia. Y creo que los trabajos que la Junta ha hecho para seleccionar y para capacitar a este personal es importante. Siempre habrá oportunidades para mejorar y para poder fortalecer estos esquemas, pero elección tras elección hay que ir retomando las experiencias y poderlas implementar como esquemas de mejora para las ocasiones posteriores. Don Marcos, le deseamos una buena estadía aquí en el país. Muchísimas gracias. Que su experiencia sea fructífera. Y usted tiene calidad para trabajar en televisión, además de observador. Responde muy ágil, muy todo y experimente trabajar en televisión. Bueno, eso es cuando uno se siente cómodo en un país hermano, muy querido para los mexicanos como es República Dominicana. Muchas gracias. Gracias a Marcos Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral de México. Vamos a dar una información importante sobre todo este proceso. La Junta Central Electoral estará recibiendo desde las 8 de la mañana de hoy los recintos donde se van a establecer los colegios electorales para la votación de los ciudadanos, específicamente las escuelas. Había el anuncio del gobierno de que a partir de las 2 de la tarde iba a entregar las escuelas a la Junta Central Electoral para el montaje de todo lo que implica la creación del colegio electoral para que los ciudadanos puedan ir a ejercer el derecho de votar. Pero la Junta pidió al Ejecutivo que necesitaba las escuelas desde las 8 de la mañana de hoy y así lo dispuso el presidente de la República. Desde las 8 de la mañana del día viernes que es hoy, las escuelas estarán disponibles a las órdenes de la Junta Central Electoral para todo lo relativo a este proceso. ¿Se supondió docencia ayer? Se supondió la docencia desde ayer, se iba a dar docencia en la mañana originalmente y se le iban a entregar las escuelas a la Junta desde las 2 de la tarde. El presidente de la Junta solicitó que necesitaba los recintos desde las 8 de la mañana de hoy y así se ha dispuesto para que la Junta pueda llevar a cabo sin dificultades mayores la tarea que le corresponde en este momento a la jornada electoral para el proceso del domingo. Parece, por las informaciones meteorológicas que tendremos lluvia durante todo el fin de semana, incluyendo hoy, así es que la gente que se prepare a ir a votar con su paraguas, ¿verdad? Para que no tenga excusas o llévese un capote, algo plástico que le ayude, pero que la lluvia no haga su fiesta. Vamos a publicidad. Regresamos en breve con informaciones de la Junta Central Electoral sobre instrucción del proceso de votación, cómo se va a llevar a cabo.